Julio Fernández, director de Aduana. Hola Julio, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Enrique? Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno Julio, obviamente estamos todos shockeados con las 23 toneladas de cocaína, pero vamos a descartar de momento las que pasaron por Guayaquil por una cuestión de rigor nomás. 16 toneladas que llegaron al puerto de Hamburgo con contenedores paraguayos. ¿Cómo puede ser que esto haya salido de nuestro país, Julio, y Aduana no lo haya visto? Y bueno, 16 toneladas entran posiblemente, pueden entrar en tres contenedores. Nosotros tenemos aproximadamente un manejo al año de 100 mil contenedores. Y en realidad a nivel mundial, de los 500 millones de contenedores que se mueven, 2% son sometidos a inspección física. Y realmente el mundo del negocio de las drogas es floreciente. Un detalle importante no menor es el tema del precio. El precio es estable hace años y eso significa que la oferta se ajusta a la demanda. Es decir, si bien la demanda es creciente con el crecimiento también de la cantidad de adicciones que hay de adictos, la oferta se va ajustando y los países desarrollados que tienen altísima tecnología son los principales mercados en los cuales ingresan estos productos. De modo que nos debe sorprender que en un país con menos tecnología, como la que tiene el caso de Paraguay, también, digamos, que se nos pueda filtrar. Aunque no está totalmente, o sea, nosotros no podemos descartar la posibilidad de contaminación en otros puertos porque entre transbordo y recalada, o sea, transbordo implica cambiar de embarcación y recalada puede ser, digamos, la aproximación a un puerto donde pueden bajar y alzar otras mercaderías. Entre transbordo y recalada tenemos casi ocho puertos antes de llegar a Hamburgo. Entonces, no podemos tampoco descartar esa posibilidad para no, digamos, criminalizar ya la empresa paraguaya hasta tanto tengamos la información precisa. Claro, Julio, a ver, yo quiero basarme un poquito, o sea, aténdeme bien. Yo tengo acá un documento en la mano, después voy a compartirlo contigo y con la gente. Creo que ya desde el público conocimiento además. Pero quiero que me cuentes algo, porque el documento a mí me dice, salió de Asunción y llegó a Hamburgo. ¿Por qué vos hablás de ocho puertos? No, porque pasó por Buenos Aires, Montevideo, Marruecos y después Hamburgo. Y a Brasil varios puertos. Entonces, pues, entre transbordo y recalada nos fue, digamos, un viaje directo. Y tenemos nosotros, digamos, investigaciones en este momento vinculadas a las empresas brasileñas que se está haciendo con el equipo de la Receita Federal de Brasil y la Policía Brasileña. Y también se está trabajando con especialistas de Israel, de Bélgica y Alemania. Entonces, hay alguna información que nosotros todavía no podemos tampoco difundir porque no queremos dañar el proceso de investigación. No es que salió directamente de Paraguay, directo a un puerto y después ya a Europa. Entonces, existe esa posibilidad. No podemos descartar tampoco. O sea, varias hipótesis tenemos, pero no se pueden descartar ninguna. Por ejemplo, que haya sido contaminada. Es una hipótesis. Que haya sido contaminada, pero que haya habido connivencia en la empresa paraguaya, no se puede descartar. Hay que verificar eso. O que la hayan contaminado sin que se, digamos, estén al tanto también los propietarios de la empresa. Pero no es que salió directamente de aquí y fuera a Hamburgo. Ahora, Julio, acá hay dos elementos que yo estaba presentando esta tarde en el programa FM, ya después en el noticiero. Y que quiero corroborar contigo porque vos tenés, por supuesto, mucho más conocimiento que yo del tema. Pero es así. Resulta que para modificar el despacho de carga de un barco, en puerto o en cualquier parte, esto no funciona sin que se tome noticia, tanto desde la nave como desde los puertos responsables. Es decir, no existe tal cosa como que yo me puedo subir a un barco a modificar su contenido sin que nadie se entere. Eso no existe. Por tanto, la explicación que me parece a mí que hay que dar acá, y creo que es urgente que se la dé, es simplemente, mi querido Julio, el listado de lugares donde recaló este buque y el listado de mercancía que se subió o se bajó de este buque en los puertos de recalá. Punto. Con eso vos nos callás a todos nosotros, porque mientras tanto, hay dudas. No, desde luego que yo no puedo, no voy a salir en defensa de nadie, ni de funcionarios de la aduana, ni de la empresa. Estoy dando nomás los detalles que hasta ahora tenemos. Porque ahí todavía, cuando se lanza de pronto a la opinión pública, por ejemplo, está en 23 toneladas y se dice que la carga pasó por Ecuador. En realidad, de Ecuador sale a Panamá y de Panamá va a Europa. Nunca pasó por Paraguay esa carga. Y entonces, yo escuché recién nomás la explicación, incluso de una autoridad que, no, una autoridad, un vocero, que decía, digamos, no era muy precisa su explicación. Nosotros tenemos esas hipótesis, estamos con, como te decía, hay un trabajo intenso con Israel también, con gente de Bélgica, Alemania, Brasil. Con Brasil tenemos algunos avances importantes. Entonces, por eso nomás, porque hay un avance con Brasil, es que yo te digo lo siguiente, de que existe alguna posibilidad de contaminación. Lo cual no descarta, que también, digamos, no se rechaza la hipótesis, y con este caso de que la empresa esté vinculada también. Pero a todo eso hay que investigar. Claro, a ver, Julio, yo no descarto que haya contaminación. Convengamos que esa es una posibilidad que cabe. El 80% de las incautaciones a nivel mundial utilizan ese modus operandi. Entonces, puede darse. En el caso de Paraguay, desde poquito encontramos 3,000 kilos aquí. Y antes habían salido, un mes antes, para España. Y eso ayudó también, el hecho de que se haya incautado en octubre, en Paraguay. La carga anterior salió en septiembre. Eso permitió vincular, y, bueno, compartiendo información con aduanas españolas, logramos, digamos, un éxito conjunto. Digamos, ahora, este caso es un caso que todavía está en proceso. No, claro. A ver, Julio, el punto es el siguiente. Yo te decía que yo no descarto la posibilidad de la contaminación y vos estabas agregando datos sobre los que yo no tengo por qué dudar. Lo que digo es lo siguiente. Nosotros tenemos acá, en el curso del año 2020, un número de eventos que muestran que hay un modo operandi que lleva a Paraguay. Los elementos anteriores condujeron a Paraguay y este es un modo operandi similar. Por tanto, digamos, la probabilidad de que esto se haya contaminado en puertos intermedios es bastante baja y hay muchas más posibilidades de que esto, en realidad, haya salido de nuestro país. Entonces, para mí aquí lo que corresponde en primer lugar es, vuelvo a decirte, primero, los listados de recala y modificaciones de carga en la recala. Y segundo, Julio, yo tengo entendido y esto te pido, por favor, que hables bien didáctico como si fueras nenas de preescolar. Yo soy un nena de preescolar. Vos no podés abrir y cerrar nomás un contenedor. Esto tiene un procedimiento que se diseñó justamente en contra de operaciones como esta y que no es tan sencillo. No, es que yo puedo llegar a un puerto o a un barco y decir, sí, abríme por el contenedor voy a sacar un talco o voy a meter un zapato. No. Esto tiene un código, tiene un zuncho codificado, tiene una cantidad de recaudos de seguridad que te pido, por favor, que nos expliques. No, hay mucho. Pero así como avanza la tecnología y para los controles también avanza la capacidad tecnológica para eludir los controles, ¿verdad? Por darte un solo ejemplo, nosotros tenemos acá exportación de carne de Paraguay que va hacia Chile. El otro día, por darte un ejemplo, yo dije, póngale a todos, póngale precinto electrónico. Y me dijeron, entonces vas a blanquear porque abajo le hacen un agujero al contenedor en algún momento e ingresan por ahí en unos paquetes. No son grandes paquetes de cocaína, pero sí, y varios fueron detectados después finalmente en algún escáner de un país vecino. No siempre el escáner te va a detectar tampoco. O sea, así como avanza la capacidad, digamos, de los controles y de la tecnología, digamos, estas personas que, o sea, el comercio, el crimen organizado tiene una capacidad increíble. Por eso es que los países de primer mundo tienen una invasión de droga, por eso es que los países europeos son los mercados más importantes, porque a pesar de toda su tecnología, a pesar de toda la capacidad que tienen, igual, los precios no varían. En la droga, por ejemplo, es llamativamente tiene un precio estable hace años. Eso implica porque la oferta se va ajustando a la demanda. Nos pasa lo mismo con otros productos, digamos, agropecuarios, que de pronto un buen precio estimula la producción y la producción sobre oferta baja después del precio y finalmente parece una telaraña el comportamiento de los precios agrícolas. En el caso de la droga, desde la producción de coca, digamos, que es la base primaria, hasta todas las etapas tienen un precio relativamente estable. ¿Por qué? Porque en realidad la oferta se va ajustando a la demanda con una capacidad logística impresionante. Es que yo estoy de acuerdo contigo y yo no quiero entrar en esta conversación, Julio, en el debate sobre lo que yo creo que hay que hacer con esto como política de fondo porque si no nos perderíamos en una cuestión que nos va a impedir hablar del tema propiamente. Y voy a planteártelo de la siguiente manera para que la gente entienda con mucha claridad. de momento esto es ilegal y por tanto debe ser combatido por las fuerzas de seguridad del Estado. Y el hecho de que haya 16... Él dice, estaba leyendo yo hoy el despacho de la Deutsche Welle, de la agencia noticiosa del gobierno alemán, el mayor decomiso de la historia del mundo, mi querido Julio. Sí, no, definitivamente. Es una noticia. Nosotros ya estábamos preparándonos para esto hace un tiempito atrás ya sabíamos y evidentemente sabíamos que esto iba a tener un impacto mundial y ojalá que esto nos ayude a agilizar las compras de equipamiento porque nuestro espacio aéreo es el principal espacio vulnerable. No sé si viste, hoy creo que cayeron 1.500 kilos de cocaína en el Chaco. Sí, vamos a ir a eso enseguida, pero a donde yo quiero llegar, Julio, es lo siguiente. Vos en aduana, ¿por qué puertos salió esto? Bueno, ese es un tema que hablamos no difundirlo todavía. Sé que ya lo están difundiendo, sé que está saliendo por todas partes, pero yo por lo menos me quiero comprometer. Él salió de zona central, de uno de los puertos fluviales grandes. Pero me pidieron, o sea, hablamos entre las autoridades de no dar nombres, pero visto que los fiscales dieron ya nombres, la prensa lo filtró, pero no quiero darte, yo por lo menos no quiero cagar en eso, Enrique. Claro, pero vos ya sabes dónde es. Sí, por supuesto. ¿Y dónde es? Yo voy a decir, no el director, pero ayúdame con ese dato, por favor. No, porque a donde yo quiero llegar, Julio, es que, aparte de toda la cuestión de riesgo, digamos, de filtración que vos estás mencionando, y que vuelvo a decirte, yo no tengo por qué dudar de lo que vos decís, sí tiene que haber, yo supongo, una investigación sobre el rigor del procedimiento interno para saber cómo se hizo el precintaje electrónico, el escaneado, etcétera. No, evidente, en eso estamos, en este momento, Enrique, en eso estamos, por decirte, esta empresa hizo, en el 2013 tuvo tres, cuatro operaciones, todas para Brasil, todo terrestre, 2017, cuatro, siete, para Argentina, vía terrestre, 2018, cuatro, vía terrestre, 2019, nueve, va subiendo, todo terrestre, y 2020, pasa a once, y ya tiene mercados de Argentina, Brasil, Bélgica, Israel, y solo para Argentina se realizó ya vía terrestre y después ya fue todo, vía fluvial en contenedores, y en Brasil aparecen nuevos clientes, dos nuevos clientes, entonces, digamos, hay unos detalles que, para darte nomás idea de que hay una investigación relativamente precisa sobre esto, entonces, yo no puedo nomás darte todavía tantos detalles, creo que en los próximos días ya vamos a tener esa posibilidad. A mí nomás lo que me preocupa en la parte que me toca hablar contigo, Julio, es simplemente si el personal de aduana de la República del Paraguay puede mostrar que cumplió satisfactoriamente y a cabalidad con los protocolos de seguridad, porque la primera impresión que se genera cuando viene la comunicación alemana es que aquí se declaró sobo, perdóname que te lo diga, pero, a ver, 16 toneladas de cocaína en tres contenedores sobre 100 mil al año, de cualquier manera, creo que no pueden pasar esa percibida, es decir, y fíjate vos, en el allanamiento que acaban de hacer los fiscales, en la empresa de pintura que no me acuerdo ahora el nombre, te pido disculpas, ahora, ahora esta tarde, ¿qué encontraron, Julio? encontraron que la carga de los contenedores se estaba realizando con la misma disposición que permitía llenar a posteriori el centro del contenedor, yo no estoy diciendo que aquí esté nadie culpable, no, 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 digo, hey, espera un momento, la carga se estaba realizando del mismo modo en que se permitía, en que se permitió después llenar eso con cocaína, entonces el indicio número uno, si yo fuera fiscal, el indicio número uno para mí es, señores, ustedes están repitiendo el modus operandi confirmado en Hamburgo, por tanto, acá yo tengo un indicio serio y aquí viene la parte que te compete a vos de que esto salió del Paraguay, eso nomás. Es posible, es al tanto posible, más todavía con la caída de 1.500 kilos de cocaína en el Chaco, ahora lo otro es que la revisión exhaustiva, si no tenés tecnología, genera una congestión impresionante en el comercio. Por darte un ejemplo, Ciudad del Este tiene en momentos de relativo dinamismo económico 400 camiones que pasan por día, con el tema del COVID nosotros le agregamos tres minutos adicionales a cada revisión de cada camión, por el tema sanitario, tres minutos por cada camión por 400 camiones son 1.200 minutos, 1.200 minutos significan 20 horas, congestionamos todo Foz de Iguazú por culpa de eso, nos reclamó la diplomacia brasileña y tuvimos que ver qué hacer para hacerlo mucho más rápido y solamente le agregamos tres minutos nomás. Entonces, si no tenés la tecnología como corresponde para escanear todo, revisar un contenedor de carbón, como vieron la vez pasada, implica un ejército de personas abriendo todo y entonces, imagínate con 100.000 contenedores, si con 400 contenedores por día congestionamos una ciudad con 100.000 contenedores, imagínate lo que puede ser. Y en el mundo por eso es que 2% nomás de los 500 millones de contenedores que circulan en el mundo en un año se revisan exhaustivamente, pero hay mucha más tecnología y aún con eso hay, digamos, ingreso masivo de este tipo de sustancias prohibidas en el mundo. Y, pero sí necesitamos urgente por lo menos invertir en cantidad de escáner para agilizar eso y también radares para que nuestro espacio aéreo no sea tan vulnerable. Julio, dos cositas. Yo no tengo nada que discutir con respecto al volumen y a la, ¿cómo te decía? a la congestión y que hay que evitar eso. Lo que, y yo tengo, estoy presentando hace, yo te diría, hoy es miércoles desde el lunes, una hipótesis, ¿verdad? Que quiero compartirla contigo, pero no, yo no, esta hipótesis no la trabajé sobre el tema aduanero, sino sobre otros temas, judicial y policial. Pero, fíjate, y es que estoy sosteniendo, Julio, que en la República del Paraguay nosotros tenemos un Estado que deliberadamente, deliberadamente, se resiste y es reticente a la incorporación de tecnología porque con la falta de tecnología puede justificar los hechos de corrupción. Entonces, cuando vos, te termino la idea nomás. Te escucho muy despacito nomás. Perdón. Te escucho muy despacio. Arreglana eso, por favor, ahí. No, te decía nomás que cuando vos me decís que no tenemos la tecnología y que si aplicamos un control riguroso sin la tecnología que no tenemos, vamos a generar la congestión, yo acepto. Lo que no acepto es que me digas que no tenemos la tecnología. Sí, lo que pasa es que hace 10 años nosotros tenemos capacidad de compra de un contenedor por año con los recursos que tenemos, con los recursos, recortes incluso que tenemos. Un escáner. Si se hubiera invertido a tiempo tendríamos ya todo cubierto. Ahora estamos pidiendo ahora a las autoridades, a otras autoridades una inversión pero fuerte para no tener ese tipo de argumentos de falta de tecnología. El puerto de billetas me dice, ¿cierto? Hay uno por ahí cerca pero no necesariamente es el... en zona central. Sale todo por ahí entonces, ¿eh? Porque todas las veces es la misma parte. No, 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 no es la misma, no es el mismo. Julio, te tengo que dejar, yo te agradezco mucho estos datos que nos estás brindando. ¿Cuándo ustedes van a tener terminada su investigación interna? Y, este, mira, yo mañana voy a tener mayor precisión porque también dependemos de otras autoridades, de otras oficinas públicas entonces, seguramente mañana voy a tener la precisión pero no creo que demore demasiado hasta tener mucha más información. Creo que en una semana vamos a tener muchos más detalles. No te voy a dejar escapar sin la pregunta que te me estás corriendo hace meses. Julio, ¿por qué devolviste los cigarrillos de Cártes? Mira, en este momento estamos en pleno... Te cuento y a lo mejor no me van a creer pero por una declaración que hice el otro día un abogado de una empresa está intentando recusarme por una opinión en público entonces, eso todavía está en proceso así que yo incluso me gustaría hablar en privado conmigo. No, 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 correcto, Julio, te cambio la pregunta, te cambio la pregunta. Basilio, no sé cuánto, el director de aduanas de Ciudad de Leche, ¿por qué devolvió esto? O sea, ¿tenía tu autoridad para devolver esto? ¿Cómo? El Basilio... El... 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 ¿Con qué autoridad devolvió esto? Los administradores de los diferentes de las diferentes aduanas tienen la... Tienen autonomía de gestión en sus... en sus determinaciones. Entonces, son jueces de primera instancia y si hay apelación viene al director nacional. Entonces, en este caso hay una apelación por la parte declarada en contrabando. Lo otro no está apelado, obviamente. Entonces, así funciona como funciona la parte jurídica, digamos, de la aduana. No te quiero crucificar a vos, Julio, porque sé que esto es anterior, pero esa parte jurídica se preparó para que ganen los bandidos. Es evidente. Bueno, hay muchos casos, muchos casos, que por eso estamos trabajando en la modificación del código aduanero y estamos previendo un equipo jurídico externo a la aduana que juzgue cuando hay conflictos. Entonces, eso prevé el siguiente código. Bueno, abrazo, Julio, gracias por estos datos. Dame, hacemos una promesa. Vamos a sentarnos a hablar cuando vos digas, pero esta semana de estos dos temas. Por favor, te pido. Ok, te prometo. Dale. Antes hablemos privado y te voy a mostrar unos detalles. Sí, señor, sin problema. Abrazo, Julio. Gracias. Hasta luego. Nos vamos a la pausa, estimados amigos, y a la vuelta vamos a estar con la... y a la vuelta.